Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Sebastián Méndez ante Querétaro por la fecha 16 Liga MX 2022, con Orozco en el arco, Lorona, López, Tercero y Angulo en la primera línea. En el medio campo arrancaría Rodríguez, Ruiz y Rivera, y en el ataque estaría Ibarra, Manotas y Barbona. Por su lado el equipo del técnico Hernán Cristante comenzaría con Aguerre en el arco, Vera, Martínez, Per y Mendoza conformarían la línea defensiva. En el medio campo estaría Barrera, Hernández, Calanta, Escamilla y Sequeira, y en el ataque tendríamos a Sepúlveda solo. Cabe resaltar que este partido se jugará el 24 de abril a las 9 y 6 de la noche, hora central de México. Ojo que Xolo se encuentra en el puesto 16 con 16 puntos, mientras que Querétaro se encuentra en el puesto 17 con 3 unidades. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.